En el día de hoy que tenemos que agradecer la normalidad de la jornada, por primera vez en la historia, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía. Por primera vez en la historia. Es un hecho histórico. Seremos el partido político con más diputados en el Parlamento de Andalucía y hoy hemos sido también la fuerza más votada. Y lo primero que quería deciros es que nos vamos a comportar como lo que somos, como la primera fuerza política de Andalucía. Quiero darle las gracias a todos, a todas las que hoy han acudido en las urnas y de forma muy especial a los que han confiado en el Partido Popular. Me acuerdo, me acuerdo esta noche de los 150.000 militantes del Partido Popular que durante tantos años han defendido nuestras ideas para que hayamos sido el último año la primera fuerza política en las elecciones generales en Andalucía, la primera fuerza política en las elecciones municipales y hoy la primera fuerza política en las elecciones autonómicas. Muchas gracias. Vamos a seguir desde el Parlamento de Andalucía permanentemente al servicio de nuestra tierra y apoyando todas las iniciativas que sean positivas para nuestra comunidad. Ese es nuestro compromiso, estar siempre al lado de lo que sea positivo para Andalucía. Es nuestro compromiso, es nuestro deber y también es nuestra responsabilidad. Y sé que no tenéis ninguna duda, vamos a estar a la altura de las circunstancias y también a la altura de la historia. En estos días atrás, la palabra que más he utilizado, con mucha diferencia, ha sido la palabra humildad. Pues también quiero esta noche volver a decir que vamos a ejercer nuestro liberazgo en el Parlamento de Andalucía desde la humildad. Desde la humildad. Quiero también hacer un reconocimiento a todos los andaluces que hoy han confiado en otras opciones políticas y agradecer las conversaciones que he mantenido con el señor Riñán y el señor Valdera. Nos han felicitado por esta victoria en las elecciones andaluzas del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Les he trasladado a los dos nuestro respeto y nuestra consideración. Amigas y amigos, esta noche el objetivo sigue siendo el mismo. Nuestro único enemigo es luchar contra la crisis económica y contra el paro que tantas oportunidades ha asesgado en nuestra tierra. Nosotros, como partido con más diputados en el Parlamento de Andalucía, vamos a defender a diario el interés general de los andaluces. Pero más que nunca, más que nunca, hoy, me quiero acordar de las personas en las que estoy pensando. Estoy pensando en los andaluces que han perdido en los últimos años su trabajo. Estoy pensando en las familias que no tienen ingresos en Andalucía. Estoy pensando en las personas mayores que ayudan a sus hijos y sus nietos con su pensión. Estoy pensando en los jóvenes de Andalucía que hoy no tienen horizonte. Estoy pensando en aquellos que han tenido que cerrar sus pequeños negocios en el pasado. Nosotros siempre vamos a defender nuestro compromiso con ellos porque es el compromiso con la sociedad de Andalucía. Amigas y amigos, amigas y amigos, he repetido estos días hasta la saciedad que los tiempos que nos tocan vivir son tiempos difíciles. Pero también he dicho por activa y por pasiva que los vamos a superar con todas las consecuencias porque no hay mejor tierra en España y Europa que nuestra querida Andalucía de la que tanto estamos enamorados. De la que tanto estamos enamorados. Amigas y amigos, las soluciones están en nosotros mismos. Las soluciones están en recuperar nuestra autoestima en base a la autoexigencia. Quiero también, antes de terminar, agradecer al presidente de nuestro partido, presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, toda su amistad y todo su apoyo. Nos sentimos orgullosos de él como amigo y como presidente del Gobierno de España.